¡Uaaaaaah! Espera, chicos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Ciudad Bloque? ¡No lo sé, Nacho! ¡Quiero salir de aquí! Estamos en una pista de Lucky Blocks de distintos colores Lía la tuya es morada, la mía azul La de la garroja y vosotros también tenéis Sí, Nacho, pero haces esa ruleta de ahí ¿Qué? ¿Hay una ruleta de colores? Supongo que tengamos que llegar allí rompiendo estos Lucky Blocks Así que vamos, vamos, vamos ¡Uuuh, a ver qué nos toca! Espera, ¿qué? ¡Me han tocado abejas de colores! ¿Qué? Y a mí esto también de arcoiris Que es que todo va de arcoiris aquí Porque esa ruleta también tiene los colores, no lo entiendo ¡Uum, yo tampoco! Esto es muy extraño, Nacho Nunca había visto estos Lucky Blocks que son como de color amarillo y azul Todavía quiero pensar ¿Para qué sirve esa ruleta? Así que me ha tocado carne podrida ¡Oye, qué mala suerte! ¡Halvió una caña de pescar, Nacho! Voy a pescarte ¡Para ya, Lía! ¡Tú tienes diamantes! Sí, me han tocado un montón de minerales ¿Qué dices? Si a mí no me tocan solo cosas malas Vamos, ábrelo A ver qué te toca ¡Uuh, una jaula! ¡Cuidado, Lía! ¡Oh, no! Vaya, hemos perdido a nuestra amiga Tiene pinta que estos Lucky Blocks son los peores Porque si te fijas al final hay algunos chetadísimos ¡Uy, no! ¡Es verdad! Hay distintos Lucky Blocks por ahí Supongo que al llegar a la ruleta tendremos que cambiar de color Así que, otra vez estas ovejas ¡Estoy harto! Quiero que me toque alguna espada o algo épico Como por ejemplo Una bala de... ¡No! ¡Pero esto para qué vale! ¡Eso es horrible! Aunque bueno, ahora puedes hacer pan, Nacho No me lo puedo creer Al menos a ti te tocan conejitos o algo Oye, Toni, vamos, Toni, abre el Lucky Blocks Un cofre Un cofre con... Bueno, no son cosas muy buenas, la verdad A mí me va a tocar la mejor espada de Minecraft ¿Qué? Un champiñón ¡Oh, estos Lucky Blocks son malísimos! Tenemos que llegar ya a la ruleta para cambiar de Lucky Blocks ¡Espera! ¡Sí, yo quiero los que todos! ¡Espera! ¡Qué chulada! ¡Mira esto! Voy a abrirlo a ver qué es lo que toca ¡Cuidado! ¡Mira la suerte! Acabamos de explotar a las ovejas y todos nuestros Lucky Blocks En fin, chicos Creo que solo me queda uno ¡Y vamos a la ruleta! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no, Nato! ¡Nato! ¡Qué malo te entiendes! Chicos, ya sé para qué sirve esta ruleta Tenemos que disparar Y el color que nos toque Tendremos que jugar esa pista ¿Qué? Es cierto Parece que según el color Hay distintos Lucky Blocks Así que ¿Quién dispara primero? ¿Quién? 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 Vale, voy a probar a disparar yo ¿Pero esto cómo sería? Parece que si te subes aquí ¡Uy, esto da mareo! ¡Es muy difícil darle! ¡A ver, Lía! ¡Dispara! ¡A ver, que le toca! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Qué ha tocado? ¡Qué ha tocado! ¡Lía, te ha tocado mi color! ¡No puede ser! ¡Ese le quería yo! ¡Te ha tocado este Lucky Block morado! ¡Ábrelo, Lía! ¡Tiene muy buena pinta! ¡A ver, que me podrá tocar! ¡Vámonos! ¡No! ¡Es malísimo! Bueno, entonces es turno del mejor Vamos a ver qué Lucky Block me toca Tony, ¿a qué color quieres darle? Vamos a ver Si tienes mala suerte ¡Vamos! Voy a probar ¡No ves nada! ¡Vamos, Tony! ¡Espara! ¡El naranja! ¡Le ha tocado el naranja! ¡Y le ha tocado este Lucky Block rojo de aquí! ¡Uy! ¡Esta buena pinta! ¿Qué me toca? Estoy aún mareado ¡Pero bueno! ¡Pantalones! ¿Qué pantalones son esos? ¡Se ven increíbles! ¡Oh, no! ¡Le ha tocado mejor Lucky Block a Tony que a nosotros! ¡Quedan el rosa, el blanco y este de colores! ¡Vamos, vamos! ¡Espero que me toque el de amarillo! ¡El de colores tiene muy buena pinta! ¡Sí, la verdad que se ve épico! ¡Vamos, dagar de paro! ¡A ver si tienes suerte! ¡No veo nada! ¡Esto es súper difícil! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué? ¡El color azul! ¡No! ¡Yo quería todo menos ese! ¡Se ha tocado un Lucky Block rasita! ¡Abrelo! ¡Seguro que se lo dan cosas de chicas! ¡No puede ser! ¡Espera! ¡Está la horia! ¡No! ¡Pues ahora me toca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver qué color me toca! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que disparar o bien al amarillo o bien al rosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver qué color me toca! ¡A ver qué color me toca! ¡Tanto marea esto! ¡Sí, marea mucho! ¡Empeza a girar a la ruleta! ¡Apeza a girar la ruleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera! ¡Le he dado el color negro! ¿Eso qué significa? ¡No! ¡Le has dado el morado, Nacho! ¡Porque el rojo ya está cogido! ¡Guau! ¡Es verdad, es verdad! ¡El color morado justo el que quería! ¡Corre, ábrelo! ¡Qué sabi! ¡Te quedas con la pista amarilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Es justo el Lucky Blocks que yo quería! ¡Esto parece ser que son los Lucky Blocks del Olimpo! ¡Así que...! ¡Me ha tocado zombie! ¡Hasta luego! ¡Espero que no me mates! ¡Nos tienen que tocar cosas muy buenas! Pero fijaros, chicos, allá hay otra ruleta También cambiaremos de Lucky Blocks tan pronto ¡Sí, estará chulísimo! ¡A ver qué Lucky Blocks son los siguientes, Nacho! ¡Guau! ¡Me han tocado un montón de cosas! ¡Ahora voy entero de diamantes! ¡La mejor armadura del mundo! ¡A mí me ha tocado un pan muy raro! ¿Queréis sujetarlo por mí? ¿Qué? ¿Qué le pasa a este pan? ¡Tengo demasiado pan! ¡Fuera, fuera! ¡Dagar, no quiero tanto pan! Aunque eso es comida infinita, está genial ¡Uy! ¿Qué te ha tocado en estos Lucky Blocks? ¡A mí tengo ganas de verlos! ¡Vamos a ver qué más me toca! ¡Creo que te ha tocado un bloque de redstone! Bueno, en realidad... ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya privé este! ¡Cuidado, Nia! ¡Ya lo tuvo que te has quedado ahí dentro! ¡Ay, no una! Sigo pensando que estos Lucky Blocks del Olimpo tienen que ser los mejores de todos aunque me ha tocado un conejo ¡Eh! ¡Es asesino! ¿Pero por qué? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Talón, Nacho! ¡Qué horrible! ¡Tostadas, ¿qué? ¡Yo no sabía que los conejos daban tostadas! ¡Dagar, mira! ¡Te han tocado cosas de redstone! ¡Oh, sí! ¡Me encanta la redstone! ¡Voy a hacer unos mecanismos con esto! Dispensadores y un montón de cosas ¿Y eso, Tony? ¿Qué tienes ahí? ¡Me ha tocado en mi Lucky Blocks unos Lucky Blocks muy extraños! ¡Que son estos de aquí! ¡¿Qué?! ¡Son como Lucky Blocks troll! ¡Fíjate cómo sale la cara! ¡Todos estos de trolean! Bueno, me ha tocado un bloque de redstone ¡Un rayo! Creo que sí trolean un poco, ¿no? Sí, eso parece Voy a probar yo A ver si tengo más suerte ¡Y bueno, un casco! ¡Un casco! No está nada mal A ver, ¿cómo se ve? ¡Wow! ¡Se ve como azul, ¿no? ¡Un montón de cosas! Sí, yo voy a seguir abriendo los míos Que seguro que son mejores ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Son muchos bloques de diamantes! ¿Saben lo que es eso? ¡Diamantes infinitos! ¡Mira todos los que tengo! ¡Qué suerte has tenido, Nacho! ¡Es increíble! Que es con los nookiblogs de chica ¡Oh, no me gustan estos nookiblogs! ¡No dan nada bueno! Ah, sí La verdad que te ha dado unas manzanas Y ojos de araña ¡Qué extraño eso! Espera ¿Me ha tocado el casco de Hermes? ¡Eso es un dios griego! ¡Oh, no! ¡Y me da muchísima velocidad! ¡Fijaros en esto! ¡Wow! ¡Qué rápido corres! ¡Qué suerte! Esto es lo mejor del mundo Así que me lo guardaré para el combate final Para ganaros a todos ¡Y esa espada lía! ¡No lo sé! Me ha tocado en un nookiblogs Pero es súper bonita ¡Oh, es genial! ¡Es como una espada de arcoiris! ¡Oh, qué envidia! ¿Y tus nookiblogs habéis dado algo? A ver Pues de momento me ha tocado una tostadora Sí, esos nookiblogs tenían buena pinta Pero no toca nada Así que yo me voy a los míos Que son los mejores ¡Oh, no! Se ha reventado mi pista entera A lo mejor no son tan buenos como creía Vamos a ver ¡Nacho, Nacho! Bloques de hierro ¿Qué pasa, Tony? Tengo un salmón crudo Que creo que te va a gustar mucho Es salmón crudo gamer ¿Cómo que es salmón crudo gamer? ¿Qué? ¡Esto es rarísimo! Me lo voy a comer A ver ¡Wow! ¡Eres invisible! ¡Lo más chetado del mundo! Tony, no te lo vas a creer ¿Lo has probado? No, no lo he probado Y te has quedado con todo Esta cosa de aquí Te da corazones infinitos No entran ni en la pantalla ¡Madre mía! ¡Qué suerte tienes, Nacho! Toma, Tony Creo que lo justo es que te los dé a ti Porque esto va demasiado ¡Va! ¡Qué ha pasado! Toma, Tony Están muy chetados Pero para la batalla Ahora no los necesito Y en realidad son tuyos Así que seré humilde Y te los devolveré A ver quién me sigue tocando ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Un cerito! ¡Atácale! Pero parece muy fuerte Tengo que sacarlo de la pista Eso ha estado muy cerca Vamos a ver qué más cosas nos tocan Una espada Espero que esté súper encantada ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? Solo tiene un uso Esto no vale para nada Con solo un uso No te vale para nada, Nacho Nacho, ¿sabes qué? Me ha tocado un diamante rosa ¿Cómo? ¿Un diamante rosa? ¿Qué, qué, qué, qué? Es un bloque de diamante rosa ¿En diamante rosa? Mira, Lía Es increíble Yo sabía que existiese esto Es mi nuevo material favorito Eso es raro Porque en realidad a Lía le gusta la matista No sé por qué ahora no le gusta tanto el diamante Espera, veo como árboles allá al fondo Y unos nuevos Lucky Blocks Vamos, tendremos que girar otra ruleta para cambiarlos Pero antes hay un pozo de la suerte Creo que voy a ofrecerle un diamante Para así no toquen cosas buenas Espera ¿Pero qué? Patatas y patatas venenosas, Nacho Eso no vale para nada Ya, no vale para nada Además de Agar Tú tienes malas experiencias con las patatas Así que, no sé Te voy a tirar estas ¡Ay, no! ¡Qué asco! Aunque bueno, parece guacamole ¡Qué rico! ¡No da garraga! ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡Eso! No quiero volverme a meter en tu cuerpo ¡Ah, sí, la verdad! A ver, ¿qué te toca? Como una pechera de mallas Y Tony, ¿qué es esa hacha de ahí gigante? ¡He encontrado esta hacha suprema de combate! ¡Oh, es increíble! Y estoy escuchando una musiquita ¿Desde dónde suena eso? ¡Qué raro! No sé, es por aquí Pero es muy extraño Sí, creo que ya se ha acabado Bueno, vamos a seguir abriendo los looky blocks Porque queda el último looky block del Olimpo Espera, manzanas de oro increíbles Y a ver qué toca en el té ¡Ah, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que cambiar de pista! ¡Vamos a ver qué color te toca! Luego voy a disparar yo Así que tú puedes ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡El color rojo te ha tocado los looky blocks de arco iris! ¡Sí, el rojo! Voy a abrirlo ya que tengo muchas ganas ¡Ojo! Te ha tocado dinamita ¡Dinamita! Bueno, eso puede ser útil para trolear a tus amigos Así que es mi turno A ver qué color me toca Solo me pongo por aquí Y esto empieza a marear demasiado ¡Giro al reta, giro al reta, giro al reta, giro al reta! ¡Ah, es que se toca! ¡Ah, el color amarillo! ¡Amarillo! ¡Uh, uh! ¿Color amarillo qué es? ¿El looky block de TNT? ¿Qué? Tiene pinta de ser unos looky blocks súper potentes Así que me ha tocado un aldeano ¡Un aldeano! ¡Oh, no! ¡Me da una espada de TNT, un arco de TNT y un montón de cosas! ¡Esto es increíble! ¡No pensé que sería tan bueno! Estas pociones también serán útiles ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que disparar ahora! ¡Vamos! Voy a disparar yo A ver qué me toca ¡Vamos, vamos! ¡Puedes dejar tú, puedes! ¡Oh! ¿Qué? ¿Color naranja? ¿Qué? ¿El naranja? Bueno, es un color que también me gusta Los looky blocks troll ¡Me toca, me toca! Solo quedan dos pistas La azul y la morada Así que mucha suerte, Lía A ver cuál te toca ¡Estoy muy mareada! ¡Pum! El color azul Entonces te toca a los looky blocks de agua Y a Tony los looky blocks amarillos del fondo Así que... ¡Oh! ¡Vamos a empezar a abrirlos! ¡A ver qué hay! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! Son los looky blocks de las explosiones Y todo va a estar explotando todo el rato Yo tengo ganas de ver cómo son los looky blocks de agua Bueno, te han tocado herramientas de oro Quizá no son tan buenos Y estos de aquí, Tony ¡Ábrelos, ábrelos! ¡Esmeralda! ¡Cuánto esmeralda! A ver si encontramos a algún aldeano No, hasta no están tocando cosas interesantes ¡Ayuda, Nacho! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué me está pasando! Oye, tienes un efecto rarísimo Es que estos looky blocks deben de trolear demasiado No lo sé Voy a seguir abriendo los míos ¡Uh! ¡Uh! ¡Un arco! ¡Esto no explota! Es como el que ya tenía Tiene como suerte 100 ¿Eso qué significa? ¡Uh! ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Lanzar explosiones! ¡Este arco es buenísimo! ¡Abi, prepárate! ¡Por favor, no! ¡Hola! ¡Puedo lanzar un montón de proyectiles! ¡Woo! ¡Que esto para el combate final es increíble! Eh, no, creo que... ¡Oh, no! ¡Este arco es genial! Voy a seguir abriendo a ver qué toca ¿Un casco? ¡Protección 120! ¡Y me da mucha vida! ¡Este casco es increíble! ¡Oh, Nacho! No sé por qué siempre te tocan los mejores looky blocks Bueno, ese tuyo tiene muy buena pinta ¿Qué te ha tocado? ¿Unas pechelas de diamante? Oye, está súper bien ¡Oh, sí! ¡Que me suben 50 a la salud! ¡Vamos, Abi! ¡Quiero ver qué te toca en el tuyo! ¡Seguro que me toca algo genial! Espera, ¿qué es esto? ¡Es un yunque con una espada como súper épica! ¡Tienes que sacarla de ahí! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo voy a intentar! ¡No, creo que se ha quedado volando la espada! ¡Oh, la tengo yo! ¡Eh, no, Nacho! ¡Eh, no, Nacho! ¡Eh, no, Nacho! ¡Oh, no! ¡Oh, no, es súper increíble! Pero creo que te la mereces ¡Se ve tan épica que te la vas a quedar tú, ¿vale? ¡Oh, menos mal que tengo amigos humildes! ¡Otro me lo hubiera robado! ¡No, pues por supuesto! ¡Aquí estamos todos con mucha humildad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hay que matar a todos estos bichos! ¡Fuera! Vale, me acabo de romper la espada y ahora ¿con qué les mato? ¡Oh, no, no! ¡No tengo cosas buenas! Déjame probar la espada de TNT ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Espera, ¿qué? ¡Tiene efectos especiales esta espada roja! ¡Es genial! ¡Macho, y te ha tocado como el símbolo nuclear, ¿no? Sí, pero esto no sé si se come o qué hace También me ha tocado como caramelos amarillos ¡Esto es muy raro! Yo sigo pensando que los mejores van a ser los Lucky Blocks Trolls ¡Espera, ¿qué? ¡Soy invisible! Sí, sirven para traer a tus amigos Podrías quitarte la armadura y dar sustos a Lía, por ejemplo Pero, espera, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ha explotado esto amarillo! Nacho, es que son unos Lucky Blocks muy explosivos Sí, supongo que tienes razón No paran de explotar y de salirme cosas extrañas ¡Nacho, Nacho! Tengo una espada que teletransporta a quien pegues a cualquier lugar ¿Cómo que a cualquier lugar? Déjame ver Entonces, si yo te pego con esta espada ¡Ah! ¡Lía! ¿Dónde estás, Lía? ¡Estoy aquí atrás! ¡Estoy aquí atrás! ¿Qué? ¡Has aparecido ahí al fondo! ¡Uy, esta espada es increíble para el combate! Los puedes mandar a otra dimensión y ganar así de fácil ¡Sí, sí! ¡Oh, no! Tengo que chetarme lo máximo porque en esos árboles de ahí nos pelearemos ¡Y quiero ganar! Espera, ¿qué es esto, Daga? Yo lo sé Parece como una especie de triángulo ¡Qué raro, ¿no? ¡Es un ojo Illuminati! ¡Qué mal rollo me da eso! ¡Yo voy a seguir abriendo Lucky Blocks! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Te voy a disparar! ¡Vamos, vamos! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Sale volando, sale volando! ¡Esto qué es! ¡Vamos! ¡En todo Minecraft! Aunque creo que solo nos queda un Lucky Block ¡Vamos, Abby! Quiero que abras más de estos ¡Se ve muy increíble! ¡Sí, ya, ya voy! Bueno, te ha tocado un beacon Te ha tocado una explosión A lo mejor no eran tan buenos Ha caído tierra del cielo Bueno, voy a abrir mi último Lucky Block de todos ¡Espero que me toquen cosas increíbles! Otro casco Pero este, pero este es distinto ¡No, mi casco! ¡Ha desaparecido! ¿Quién explotó? ¡Oh, no! ¿Quién ha sido? Nacho, es que ese casco no se podía agarrar Es que es explosivo Ah, supongo que sí Ya toca la siguiente ruleta Fijaros, estos Lucky Blocks coinciden con el color de la pista Por ejemplo, el Lucky Block rojo está en la pista roja El azul en la pista azul Así que tengo que darle al color azul Sea como sea para ir a esa pista ¡Vamos, vamos, vamos! Nacho, si le das al color azul Cada uno iremos a nuestro propio color Vale, pues lo haré por vosotros Para ver cuál es el mejor color de todo Y se descubrirá por fin ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Color azul! ¡Sí, sí, sí! ¡El mejor color será el rojo! Entonces yo me voy al azul Y al morado Y todo saca a color correspondiente Así que estos Lucky Blocks Parecen increíbles Son como de una máquina del tiempo O algo así Sí, pero los míos tienen un ojo súper extraño ¡Qué miedo! ¡Waah! No ha tocado nada Menos mal que daba mucho miedo Y el de Tony tampoco Solo funcionan los míos A ver, estos son como doritos ¿O qué es eso? Sí, Nacho Estos son Nachos ¡Qué raro! ¿Y el de Lía? ¿Qué toca? Ese se ve como morado Una aldea, no El mejor es el mío de momento Otro casco Gigahelmet Más 80 de vida Me ha dado muchas corazones Nacho, a mí me ha tocado un cultivo Voy a ser granjero La verdad que no te pega mucho eso Tony Tus lucky blocks dagar De verdad no dan nada Prueba a abrir otro Una poción Bueno, me ha dado solo una poción Vaya Bueno, en realidad podría ser una poción muy chetada Inspira, esto de aquí es el portal a la LED ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Oh, no, 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 no! Vale Menos mal que no ha explotado mucho Nacho, los míos son de naturaleza Así que tienen que ser los mejores Bueno, es un trigo No sé si será muy naturaleza Pero sí, lo que tú digas Te ha tocado algo muy raro Vamos a ver qué me toca a mí Una mesa de crafteo Espera ¡Un zombie gigante! ¡Está súper equipado! ¡Mirad! Voy a dispararle Pero no ataca ni nada ¡Oh! ¡Le tengo! ¡Le pego, le pego! Espera, espera, Lía, espera, Lía Parece que es nuestro amigo ¡No la matéis! ¡No, no, no! Oye, zombie No nos atacas Eres majo Eres buena gente ¡Oh! Pero si es el mejor Mira qué súper espada tiene Parece súper amable Bueno, en fin Voy a seguir abriendo Y a ver qué nos toca ¡Vamos! Porque la batalla está ahí En esos árboles ¡Oh! Hay que equiparse lo máximo Antes de llegar ahí al fondo Porque os voy a ganar a todos La verdad que de espadas Y eso no voy muy bien Así que espero que me toque Alguna grande ¡Es mi hermoso zombie Pero pequeño! ¡Este sí que es malo! ¡Fuera de qué! ¡Oh, no! ¡Los he mandado volando! Pues ahí te quedas Y ahora un poco de explosiones Creo que no lo he dado ninguna ¡Qué malo eres! Voy a abrir yo ¡Es una coche enamorada! ¡Oh, sí! Tus Lucky Blocks parecen Los más setados de todos Pero no están dando cosas Tan increíbles Espera, si te salen corazones Y todo ¡Oh, no me lo puedo creer! Vamos a ver qué toca Un bob por aquí ¡Fuera! ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! ¡Uy! He estado cerca Y me quedan solo tres Lucky Blocks ¡Vamos, vamos, vamos! Un casco Solo me tocan cascos Estoy harto de los cascos Los dos últimos Y vamos al combate Me ha tocado esmeraldas Sí, jolín Yo creo que los mejores Son los de Abby Vamos a ver qué tienes aquí Voy a abrir el pozo Con el Dorito Mágico Pero te tocan Doritos Bueno, no te ha tocado mucho De verdad Bueno, voy a abrir uno A ver qué toca A mí no me tocan Doritos Oye, oye ¿Por qué no? Un pico de Doritos Abby Ese es tuyo ¿Y eso? Es increíble No lo sé Pero están súper chetados Ya veo Me toca el último Por favor Necesito una espada Para el combate final Y... ¡Qué! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Irpa al él! ¡Irpa al él! ¡Este sí que me la pone a chocar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Viva! Es súper poderoso Bueno, parece que se está yendo Y Nacho Esta de aquí Sería el área de combate ¡Wow! Es una arena de combate impresionante Tiene hasta un árbol gigante y todo Así que... ¡Oh! Creo que vamos a empezar el combate A ver quién es el mejor Solamente tendré que equiparme Las mejores armaduras que tenga Aunque... No tengo muchas Este casco me da 80 de vida Así que creo que es el mejor Pero... ¿Qué más pillo? Es que en realidad no tengo muchas cosas Supongo que dependeré de este arco explosivo Que es el mejor de todos ¡Chicos! ¿Estáis listos? ¡Sí! Cuando quieras peleamos Vale, pues voy a tirar esto Que creo que me da cosas buenas No me da nada ¡Pues voy a por vosotros! ¡Vamos! ¡Mi arco! ¡No! ¡Está explotado muchísimo! ¡Ven aquí! ¿Tú quién eres? ¡Eres invisible! ¡Vamos! 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 Espera Había desaparecido ¡Sí! ¡La tengo! ¡Vamos a por el siguiente ¡Qué story! ¡Un nube hace mucho daño! ¡Está volando! Esta batalla está siendo muy intensa Pero creo que con mis cosas No puedo Tendré que ir parando ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡No puedes dar! ¡No puedes volar! ¡Espera! ¡Vamos! Esta batalla es muy intensa ¡No muere nadie! ¿Quién me ha dado? ¡He salido disparado! ¡Emboscada! ¡Vamos! ¡Vamos! Tendré que ir a por Lía Que parece que es la que menos armadura tiene Espera ¿Ha desaparecido? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se lo quedan ellos dos! ¡Toni le ha roto la armadura a dagas de un golpe! ¡Toni! Creo que se lo quedamos tú y yo ¡Tú tenías el pescado ese! ¿Verdad? ¡Sí Nacho! ¡Ahora mismo soy inmortal! ¡Y súper rápido! ¡Tiene demasiados corazones! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No podrás conmigo! ¡Au! 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 Espera que... ¡Nos hemos caído los dos! ¡No! ¡Ja, ja! Es increíble que por ese arco explosivo No haya ganado nadie Todos caímos abajo Así que los seguidores tendrán que decidir en comentarios Quien creen que ha ganado la batalla ¡Sí! ¡Que voten con nuestros nombres! Bueno, más aventuras de Dagar y Nacho Déjate un like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!